El reto está en el momento y el momento es ahora, en donde el silencio importa porque existe la palabra y donde escribir es la manera más profunda de leer la vida. Lo sabes, sabes que tu historia es tu verdad, que nuestra mente es una isla rodeada de mar, donde las ideas navegan para echar a volar al llegar a la cumbre. Así que, vívela, siéntela, como si por una vez no pasara el tiempo, porque hay momentos que solo ocurren una vez en una isla con historia en la que cualquier historia es posible. Una isla, un guión, un año. Isla Aventura es un laboratorio de guión de largometrajes y de series basados única y exclusivamente en historias y localizaciones de la isla de La Palma. El laboratorio tiene una duración aproximada de un año y durante el transcurso de ese tiempo, siete participantes de toda España, elegidos entre 81 propuestas, entre 81 guionistas de toda España, van a tener la posibilidad de viajar a la isla en tres ocasiones y además documentarse a través o gracias a historiadores, a cronistas, en definitiva a cualquier persona que de alguna manera pueda facilitar y favorecer la escritura de esos guiones. Me parece una oportunidad única para los guionistas, desde la convivencia, desde el compartir con el grupo de guionistas tutores, la Palma Film Commission, el de poder ver las localizaciones in situ, hablar con las personas del lugar, me parece algo único y maravilloso. Ojalá siempre se pueda crear de esta manera. Se pone en marcha tu imaginación y además empiezas a hacerte profesional sabiendo cómo se escribe un guión. Si luego además tienes la suerte de contar con gente que opina de tu guión y que un día un productor lo lea y decida producirlo y que eso se estrene, es una experiencia que no tiene precio. Y aparte en este en concreto de conocer la isla de la Palma, que es una isla completamente evocadora de historias y de lugares y de ficción. Todo lugar tiene su memoria, tiene su espíritu, tiene su alma y esa alma es la de los que han vivido antes y nos han legado no solo un paisaje físico, sino un paisaje emocional. Y ese concepto me parece maravilloso. Me ha parecido espectacular, da muchas localizaciones, tiene mucha historia, da para muchos géneros, con lo cual una isla apasionante creo. Todo el mundo se debería animar a presentarse a esta iniciativa porque creo que la gente que hay detrás formando parte de ella es fantástica y muy profesional sobre todo. Entonces la sensación es de profesionalidad absoluta, de que la gente llega muy preparada y que los proyectos son muy buenos. Me parece una apuesta muy bonita y muy de aplaudir, desde luego. Creo que si esto es el primer año, dentro de cinco o seis va a ser espectacular. Un cimiento para futuras ediciones, bueno, serán como serán, pero desde luego superar esta va a ser un reto. Ahora ya toca esperar al año que viene a la edición del 2020-2021, esperamos con nuevas sorpresas y con muchas más participaciones. Gracias por ver el video.